La ilustre Municipalidad de Buzo Almonte, junto a la empresa privada, han realizado diversas y productivas asociaciones, las que han resultado en grandes beneficios para la comunidad. En este caso, hablamos del Centro de Investigación y Desarrollo Agropecuario, emplazado en la localidad de La Tirana, y que consta de dos unidades productivas, un invernadero hidropónico de 1.000 metros cuadrados, y una quesería de 171 metros cuadrados, donde los productores locales elaboran quesos de cabra gourmet. A la vez se ha trabajado en forma sustancial con los agricultores de la zona para capacitarlos y acercarlos a la forma como se opera, y elaboran este gran invernadero y el buen uso del agua que sustenta estos importantes cultivos. Un poquito para hacer historia, esto es algo que soñamos el año 2018, hicimos acá la primera piedra, ya en 2019 inauguramos este recinto, que son 1.000 metros cuadrados de invernadero, 400 metros cuadrados donde está la administración y está la sala de proceso de queso, y la perspectiva o la intención final de esto es poder desarrollar investigación y también transferencia tecnológica a los agricultores, ganaderos y productores de leche de acá de la comuna de Pozo al Monte, y por qué no decirlo, de la provincia, porque sin duda esta experiencia atrae las miradas, atrae las ganas de conocer, dado que aquí de forma muy incipiente se ha estado desarrollando cultivos bajo invernadero, pero sin duda este centro de investigación, con toda la capacidad que tiene en base a este convenio que tiene el municipio de Pozo al Monte con SQM, ha podido desarrollar un equipo de trabajo que permite ir probando, ir desarrollando algunos productos que se dan mejor acá en la zona, y sin duda el potencial que tiene es bastante grande, y si lo de eso lo sumamos al tema de la investigación, que puedan las universidades regionales sumarse a este proyecto, o este proyecto ser aporte a otras iniciativas, a otros esfuerzos regionales, sin duda el potencial es muy grande. Bueno, la verdad es que la Municipalidad de Pozo al Monte lleva más de tres años, en conjunto con la empresa privada, desarrollando este proyecto. Falta, sin duda, hoy día darlo a conocer a la comunidad, ya que está la implementación, existe el proceso de investigación y todo el soporte técnico que se ha logrado ver en esta visita, y la Academia es muy importante para poder llegar a la comunidad, poder ir avanzando en estos peldaños que significan ya poder llegar a la comercialización. Hoy día la Municipalidad, en conjunto con la empresa privada, ha logrado la implementación del invernadero de mil metros cuadrados para la producción de hasta 800 lechugas promedio semanal, y la implementación también de la quesería por 400 metros cuadrados, con la planta de onmosis y la sala de venta. Por lo tanto, hoy día con la Academia podemos ver todo el resto de la investigación, más la resolución sanitaria, ya comenzar con los ganaderos, poder facilitar los procesos de iniciación de actividades de las cooperativas que se han creado, y ya abrir las puertas a la venta hacia el público final, que va a permitir generar identidad, generar que más ganaderos logren incorporarse en el proceso de la quesería, y más invernaderos también se repliquen en el resto de la comuna y de la región, y así Pozalmonte avanzar en esta visión de mediano y largo plazo, de poder ser líderes en lo que es capital logística de la provincia del Tamarugal, y también en la investigación agropecuaria. Se debe recordar que las proyecciones de ambos centros productivos son cultivar 800 lechugas a la semana y cerca de 1.500 kilos de queso de cabra. Es importante destacar que la vocación del proyecto es capacitar a todos aquellos emprendedores que quieran desarrollar sus propios cultivos hidropónicos y preparación de quesos. En este sentido, el centro se convertirá en una especie de planta piloto donde se definirán procesos y técnicas más apropiadas en términos productivos y comerciales para que puedan implementar los proyectos experimentales en sus propios predios. En relación a la escasez hídrica que enfrenta el país, el desarrollo de esta iniciativa que permite optimizar el recurso hídrico, entendiendo que el sistema de riesgo hidropónico permite hacer recircular el agua, método compatible con las condiciones climáticas extremas de la pampa del Tamarugal.